Hola, hola, nuestra comunidad de Facebook. Estamos aquí a través de Facebook Live en esta modalidad, en el MMK Lab, donde estamos justamente regresando a la paz, desde un lugar a lo mejor que a veces estamos un poco de confusión, pero bueno, de acuerdo a nuestras sesiones del proceso MMK, estamos justamente haciendo una sesión en vivo con nuestros instructores facilitadores del proceso MMK, y el día de hoy tenemos a Margarita Sánchez, quien hará una sesión en vivo, cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en el chat, aquí a través de Zoom donde estamos, les pedimos no dejar comentarios para no distraer la sesión, sin embargo, recuerden que en el chat del instituto nos pueden dejar un comentario, o también si ustedes quieren recibir más adelante una sesión en vivo del proceso MMK. Hola Magui, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenos días, pues muchas gracias y también un gusto saludar a todos aquí en la comunidad que está por Facebook y a todos los que nos acompañan por Zoom. Me comentaron y ya veo por aquí a Santiago Castellanos. Santiago, ¿cómo estás? Si pudieras abrir tu micrófono y activar tu cámara, me va a encantar verte por aquí. Hola, pero todavía no me deja activar la cámara. Ok, ahorita vamos a ver unos segundos. Santiago, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, mucho gusto. Qué gusto estar acá. Ok, bueno, mientras se queda lo de tu cámara funcionando, dime algo. ¿Qué es lo que tú conoces ya sobre el proceso y las metodologías MMK? Ya te veo. Bueno, pues hola, pues conozco acerca de sus sesiones y de que trabajan a través de, o bueno, para llegar como a ese ser que todos tenemos y que todos somos a través de varias metodologías. La verdad, he hecho algunas sesiones porque me he contactado con estudiantes para que ya están finalizando y, bueno, he hecho como cuatro o cinco sesiones que ya más o menos sé cómo van trabajando. Ok, perfecto. Me encanta. También sé que traes alguna situación con el dinero y que es algo de lo que quisieras trabajar el día de hoy. Sí, 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 así es. Excelente. Entonces ahora te pregunto, en una oración, dame cuál es tu petición para trabajar hoy. Yo creo que quiero como estar en paz con la situación. O sea, si tenga dinero, no quiero estar en paz con esa situación. ¿De que tenga o no dinero? O con la situación económica. Dímelo, ¿cómo sería para ti, para yo escribirlo así? No, con la situación de que tenga o no tenga dinero. Ok. Ok. Conoces tú ya la tabla del doctor David Hawkins, donde nosotros nos basamos y de aquí te voy a preguntar. Yo aquí hoy te la muestro y quiero que me digas, ¿esta petición en dónde se encuentra? En temor. No se ve bien, pero me la sé. Ah, perfecto. No, si ya te la sabes, entonces ahorramos este paso. Ok. Me encanta. Entonces, para esta petición te encuentras en temor. ¿Y cómo te gustaría sentirte al final de la sesión respecto a este tema? En paz, de verdad. Ok. En paz. ¿Cuál es tu propósito del ser? Paz también. Paz. Ok. Ok. Ahora, platícame. ¿Cuáles son todos esos pensamientos que tú te dices que te llevan a estar en temor con la situación económica, con el dinero? Pues, que yo siempre he sido bastante independiente económicamente y me ha dado como la libertad de moverme fácilmente. Y ahora me mudé a un país nuevo. Tengo cuatro meses en un país nuevo y estoy esperando que me aprueben mis papeles para poder trabajar. Y en todo este tiempo, pues, los ahorros que tenía se me han acabado. Y, pues, estoy muy angustiado. Siento que pierdo como mi libertad, que tengo que depender de otra persona, que puedo ser una carga para otras personas. Ok. A ver, vamos. Me voy a regresar un poquito para ir como más despacio y ver que esté aquí escribiendo todo esto que me estás compartiendo. Bueno. Entonces, me comentas que los ahorros que tenías, ¿se están acabando o se acabaron? Sí, se están terminando. Se están terminando. Eso te lleva a sentirte angustiado y qué pensamiento más se junta con esto? Pues, que siento que soy una carga para las personas que están ayudándome. Que, pues, me da miedo quedarme sin dinero en total. Y, pues, no sé, un poco de culpa porque quizás no tuve que esperar llegar a esta situación y ser un poco más consciente con el dinero. ¿A qué te refieres con ser más consciente con el dinero? Pues, quizás haber ahorrado más o previsto alguna situación. Sí, o no sé, invertirlo o algo así para poder tener ahora un soporte. Ok. ¿Qué más te dices? ¿Hay algo más que te mantenga en temor relacionado con este tema o solo es esto en este momento? No, solo es esto en este momento. Ok. Entonces, vamos a comenzar a revisar cada uno de estos pensamientos. Quiero que tú estés con toda la calma del mundo y que lo que te venga a que me vas a decir, eso dime. No quiero que vayas a estar pensando de, ay, no, mejor voy a decir esto para que se escuche de esta manera. Quiero que me lo digas tal cual tú lo vas sintiendo para que podamos irlo trabajando. ¿Te parece? Sí, me parece. Ok. Entonces, me dices, yo siempre he sido independiente económicamente. ¿Es cierto que siempre has sido independiente económicamente? No, siempre, siempre. Ok, siempre, siempre, ¿no? Y cuando tú tienes ese pensamiento y te crees el pensamiento que te dices, yo siempre he sido independiente económicamente, ¿cómo te sientes tú y cómo te tratas a ti? Pues, la verdad, o sea, cuando lo pienso y cuando lo tengo, me siento bien porque siento que soy como subsuficiente. Y me hace sentir independiente de tener, sí, independiente. ¿Ahorita en este momento tienes el dinero o no? Sí, la verdad, sí. No mucho, pero sí. No mucho, pero sí. Ok. Entonces, ¿has sido independiente económicamente? Me dices que no en todo momento, pero cuando lo has sido te sientes de una manera cómoda. Sí. Bueno, ahorita vemos que como tal el dinero no hay mucho, tal cual como tú me lo dices, este, pero sí hay. Sí. ¿Quién serías sin este pensamiento? Pues... En todo momento, ya tengas o no tengas, como me dices, el dinero. Pues la persona independiente igual. Ajá. No sé, estaría más cómodo. Más cómodo. Ok. Sí. Entonces, ahorita me dices que tú de todas formas seguirías siendo independiente sin ese pensamiento. Ajá. Sí. Entonces, puedes ver que tú le estás dando ese poder tuyo a ese pensamiento. Y tú estás eligiendo irte a dos lugares. A sentirte independiente económicamente y en el momento en el que tú lo asocias con no mucho dinero, igual y ahí es cuando ya no te sientes de la manera en la que a ti te gusta estar, que es estar en paz. Ajá. Ajá. Sí. Ahora vamos a hacerle inversiones. Yo siempre he sido independiente económicamente. Una inversión hacia ti, ¿cómo quedaría? No sé. Inversión. Lo que vamos a ir haciendo es tal cual el pensamiento como me lo, me lo dijiste. Vamos a irle limpiando todas esas etiquetas que están, que tienen. Dice, yo siempre he sido independiente económicamente. Ok. Sí, bueno, la, la directa es que yo no siempre he sido independiente económicamente. Y eso, ¿cómo te hace sentir? Pues, un poco mejor porque me doy cuenta que, que igual cuando no era independiente económicamente, tampoco me faltaba nada. Ok, ahora sí, le quitamos el siempre al pensamiento, ¿cómo quedaría? El pensamiento es, yo he sido independiente económicamente. Yo he sido independiente económicamente, sí. Y si le quitamos el siempre. Yo he sido independiente económicamente, ¿no? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves para ti? Quizá con más cariño. Ajá. Ajá. Sí. Yo les digo a otros que yo siempre he sido independiente económicamente. Sí, es verdad. Sí. Ajá. ¿Tienes ejemplos de cómo vas y se los dices? Pues, sí, no sé, me voy de viaje para tal, tal día o me voy a mudar de país porque ya este no me gusta, porque ya me he mudado cuatro veces de un país, no sé, me voy a comprar lo que quiero. Esa es una manera de, de decir que siempre he podido, o que yo he podido, ajá. Ser independiente económicamente. Ajá. ¿Este pensamiento te funciona o no te funciona? ¿Para qué le queremos decir a los otros que siempre hemos sido independientes económicamente? Bueno, no, no lo, no lo hago por, por decirle a las demás personas, ¿no? Sí. Es como, como, como la manera en, en, en decírselo, pero no, no lo hago como por, creo, ahora. O sea, como por decir que, que he sido, que yo siempre, o sea, no, no lo, no lo, no lo afronto desde esa manera de que, de que mírame, eh, a lo mejor sí hay algo escondido y sí lo hago desde no lo había pensado. Y, 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 no sé, pudiera ser para que me vean independiente o fuerte o, 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 sí, o que me valgo por mí mismo. Ok. O que me valgo por mí mismo, sí. Ajá. Ok. Eh, mis pensamientos me dicen que yo siempre he sido independiente económicamente. Sí. Ajá. Y eso hace sentido contigo, te suena, te dice algo. Sí, me suena, me suena. Ajá. En realidad son mis pensamientos los que, los que me lo dicen. Ajá. No es una realidad tampoco. Ajá. Y si no es una realidad, ¿quién elige si ese pensamiento te funciona o no te funciona? Yo mismo. Ajá. Y quieres seguir tú con este pensamiento o quieres llevarlo a un pensamiento distinto. No, me gustaría llevarlo a un pensamiento distinto. Ajá. Ahorita de las vueltas, ¿hay alguna con la que tú te quisieras quedar? ¿O quisieras que busquemos alguna creativa con la que tú digas, ah, ok, me llevo este otro pensamiento creativo? Eh, podríamos buscar otro. Ok. Busquemos otra, a ver, vamos a ayudarnos los dos. Vale. Ajá. Eh, mis pensamientos son independientes. Sí. Ajá. Es un poco de sí. Ajá. Ok. Sí. Otra puede ser, mis pensamientos son. Sí, bueno, mis pensamientos son, claro, porque es lo que son. Ajá. ¿Mi economía es? Vale. Sí, esa no me, no me, no sé, ¿no? Ajá. O, o completo yo, lo, mi economía es. Es que aquí justamente es invitarte a que comiences a ver esa parte de la, de la neutralidad en lo que tú estás viendo. Porque si nosotros vamos colocándole etiquetas a todos esos pensamientos que nos llegan y además le vamos juntando esa emoción, empezamos a estar en un círculo que ahí vamos a estar continuando, estando, estando y estando. Claro, pero qué tal si tú hoy te das esa oportunidad de ver ese pensamiento, empezarle a mover como esas etiquetas que quizá hoy a ti ya no te funcionen. Claro. Entonces tú puedes ver que dices, mi economía es, y yo elijo ver si en mi economía yo soy independiente o ya no soy independiente o simplemente ya veo hoy mi economía como, mi economía es. Claro, claro. Lo entiendo. Sí, sí, sí. Ok. Me dices, los ahorros que tenías están terminando. Ajá. ¿Es cierto que los ahorros que tenías están terminando? Sí. ¿Absolutamente cierto? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? Ok. ¿Y cómo te sientes tú y cómo te tratas a ti cuando tienes el pensamiento que te dicen los ahorros que tenías están terminando? Pues, me siento con miedo y quizás me castigo un poco porque no ahorré más. Ajá. En el momento que tenía que haber ahorrado. ¿Y es cierto que tenías que ahorrar más en el momento que tenías que haber ahorrado? Pues, sí. ¿Pero cuál es la realidad? Que no. Ajá. Ok. Y cuando no tienes el pensamiento de los ahorros que tenías están terminando, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo vives tu día a día? ¿Cómo te tratas a ti? Pues, sería de una mejor manera porque al final igual estuviera disfrutando de más de poder comprar o hacer cosas que me apetezcan sin estar pensando en ello. Ok. Ahora me dices, ¿los ahorros que tenías están terminando? ¿Es que hoy en este momento no se han terminado? No. Ajá. ¿Qué es lo peor que podría pasar si se terminan? Pues, nada que no tanto hay dinero en mi cuenta. Ajá. Y no sabemos. Exacto. Porque hoy hay ahorro. Ajá. 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 Ok. Vamos a hacerle inversiones. Los ahorros que tenías están terminando. Sí. ¿Me quieres ayudar o las hacemos? Sí. Mis pensamientos me dicen. Ajá. Sí. Que mis ahorros están terminando. Ajá. ¿Y cómo te sientes con ese pensamiento? Pues, siento que es verdad que son mis pensamientos los que, los que me están lanzando la alerta. Ajá. ¿Tienes ejemplos de cómo te lanzan esa alerta, esos pensamientos? Bueno, sí, cada vez que gasto entro en, entro en la página del banco. Ajá. Eh, repito, la cantidad que me queda en, en la cabeza. Ajá. Eh, no sé, me limito a comprar algo que quiero. Ajá. Eh, ya. Ajá. Pero puedes ver que es un pensamiento. O sea, porque hoy en este momento, y me regreso a lo que te comentaba hace, hace un momento. Hoy, hoy están los ahorros. Ajá. Sí. Ajá. Sí, la verdad, que no es una realidad. Ajá. Entonces, si no es una realidad, ¿tú dónde quieres estar? ¿En paz con eso o en temor? En paz. Ajá. ¿Qué otro pensamiento te impide estar en esa paz? Eh, pues no sé, que, que puedo convertirme en una carga. Ok. ¿Y es cierto que puedes convertirte en una carga? Pues sí. Absolutamente cierto. No, es absolutamente cierto. Ajá. Y cuando tú crees que te puedes convertir en una carga, porque aparte ahorita no estás convertido en carga, yo no te veo convertido en una carga. Pero cuando tú crees que puedes convertirte en una carga, ¿cómo te sientes y cómo te tratas a ti? Eh, no, me siento como envergüenza y, y no me trato muy bien, la verdad. Me trato, sí, con lo mismo, con culpa o con, con resentimiento, quizá. Ajá. Y cuando no tienes el pensamiento de que puedes convertirte en una carga, ¿cómo te sientes tú y cómo te tratas a ti? Pues, eh, me sentiría como más tranquilo y me trataría como con amor, obviamente. Porque ya, ya que. Ok, hagamos, hagamosle inversiones. Vale. Eh, mis pensamientos me dicen que voy a hacer una carga. Ajá. Mis pensamientos son una carga. ¿Cómo te suena esa? Bastante verdadero. Ajá. Te invito a otra de, yo soy una carga con mis pensamientos. También. O yo soy una carga para mis pensamientos. Sí. Ese, ese mejor. Ajá. Sí. Yo soy una carga para mis pensamientos. ¿Tienes ejemplos de cómo tú eres una carga para tus pensamientos? Eh, sí, castigándome, porque igual, eh, una de las, de las cosas que tiene que cuando ya conoce un poco más de este, de este proceso, eh, cuando te vienen pensamientos que sabes que son pensamientos, eh, te molestas por el pensamiento y porque no lo puedes como, como diluir, entonces tienes como la doble, esa doble frustración de, del pensamiento en sí que no lo dejas y que lo atrapas porque, porque estás diciendo, ay, pero porque esto me está comiendo si, si yo debería estar en paz o si yo estoy en paz igual. Ajá. Entonces, de esa manera es una, una de las maneras que más, que más lo hago. Ok. Y hasta cuándo quieres también seguir siendo una carga para tus pensamientos? Pues hasta ya, ya hasta ayer. Ok. Entonces ya en este momento ya no eres una carga para tus pensamientos. Ahora te voy a invitar, es, yo soy una carga para mis pensamientos. Si le quitamos toda la etiqueta de carga, ¿qué queda? Yo soy mis pensamientos. Ajá. Ajá. Y si le quitamos todavía esa parte de pensamientos, ¿qué queda? Yo soy. En esa oración, el yo soy. Ajá. Y ese yo soy, ¿cómo te hace sentir a ti? En paz, bastante en paz, porque es solo lo que soy, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Y quién elige el yo soy? Yo mismo. Ok. Vamos a irnos a otras inversiones, me dices. Vamos a hacerlo ya directo a inversiones. Me da miedo quedarme sin dinero. Ajá. Ya también me dijiste que en este momento están los ahorros. Entonces, este, en este momento presente, hay dinero, hay ahorros, ¿cierto? Sí. Ok. Pero me dices, me da miedo quedarme sin dinero. Ajá. Dame ahorita una definición de lo que significa el dinero para ti. Pues, el dinero es un bien con el que hace transacciones de adquirir o de vender algún valor. O, sí, adquirir o vender algún valor. Ajá. Es el que, como el medio con el que lo hacemos. Ajá. Y si le quitamos toda esa definición que me has dado, toda esa oración de esa definición, ¿cómo queda el dinero? ¿Qué es el dinero? El dinero solo es dinero. Ajá. Ajá. ¿Viste? Pero viste cómo te fuiste a definirle y buscaste las palabras y estabas ya aquí haciendo una súper linda oración. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Cuando nos podemos ir a lo que es simple, el dinero es. Ajá. Y ahora tú también ya lo viste algo que es muy simple y que me lo dijiste, el yo soy. Claro. Sí. Ajá. Y no tiene nada que ver el uno con el otro, ¿no? Ajá. Hasta que tú decidas y elijas de qué manera te quieres relacionar. Claro. Ajá. Y yo te pregunto, ¿de qué manera tú te quieres relacionar con el dinero? Eh, de una manera donde estemos en paz o donde yo esté en paz. Ajá. Sobre todo. Ok. Me decías también, ah, perdón, vamos a regresar a hacerle estas inversiones. Me da miedo quedarme sin dinero. Y ya vimos que el dinero es, pero hagámosle sus inversiones. Bueno. Eh, mis pensamientos me dicen que me voy a, que me da miedo quedarme sin dinero. Ajá. Mis pensamientos tienen miedo de quedarse sin dinero. Ajá. No tengo dinero por culpa de mi pensamiento, quizá. O es una. No sé, tú dime. Yo como veo así, los pensamientos ahí están. Están disponibles para todos. Sí, pero me hizo sentido. Yo sé que no, sí, lo dejo, lo dejo porque no, no voy a, no voy a decir lo que debería haber dicho, sino lo que me salió porque eso lo tengo aquí. Ok, a ver, entonces, dímelo otra vez, lo quiero escribir, por favor, y ahorita quiero que regresemos ahí. Que mis pensamientos me tienen sin dinero. Ajá. Ok. ¿Tienes ejemplos? Eh, pues sí, este es el que estamos haciendo, que tengo dinero y tengo como carencia teniendo el dinero. Ajá. Y es por culpa de mis pensamientos. Ajá. Sí. Pero a ver, aquí te pregunto, ¿es por culpa de tus pensamientos o porque tú estás eligiendo ese pensamiento? No, porque yo estoy eligiendo. Ajá. En este caso es porque, bueno, por los dos, porque yo sé que lo elijo, pero, pero, pero siento que tienen culpa de mis pensamientos. Ajá. Voy a hablar con todo el ego del mundo. No, de eso se trata, eso está perfecto. O sea, tú estás aquí trabajando, yo aquí también te estoy acompañando, entonces aquí estamos. A ver, y dime algo, me quiero regresar justamente porque me has repetido ahorita mucho esa palabra de culpa. Sí. Ajá. 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 no funciona. ¿Ves una nueva posibilidad de conversar con tus pensamientos desde un lenguaje distinto? Sí. La verdad es que sí. ¿Tendrías un ejemplo? ¿Cómo te gustaría hacerlo? Pues con la misma oración quizás. No sé. ¿Pudieras estar en paz con mis pensamientos y y así ver lo abundante que es mi vida en realidad? ¿Pudieras o quieres? Quiero. A ver, ahora fórmúlame la oración con el quiero y dime si la sientes hacia ti. Vale. Quiero que mis pensamientos me hagan sentir merecedor de toda la abundancia que tengo. O que o que o que vean mejor dicho que vean la abundancia que tengo. Ya la ven. Ya están. Están disponibles para ti. ¿Puedes verlo ya desde ese lugar de que ya está eso disponible para ti? Sí. A ver, la verdad es que sí. Ok. ¿Tienes otro pensamiento que me decías que que te gustaría ver o quizá que hubieras ahorrado más para haber previsto alguna situación? Pero eso también lo comentábamos pero ¿cuál es la realidad? que todavía tengo ahorro que tienes ahorros y que estoy bien y que lo que ahorraste es lo que ahorraste exacto y lo que gasté es lo que gasté también ¿Tienes algún otro pensamiento que te lleve a estar fuera de esa paz que tú eres en relación a este tema? No. No. ¿No? No. Entonces ¿cómo te sientes ahorita? No sé como con la como que puedo respirar un poco mejor tenía como una presión acá y estoy como más en en aceptación. Ok. Me encanta. Está genial. desde esa aceptación que tú hoy sientes respecto a este tema ¿qué te quieres pedir? Me quiero pedir apreciar y querer la abundancia de mi vida como está. ¿Hay algo que le quisieras pedir a otros en este momento? ¿No? ¿En lo que tú creas en el universo en Dios en algo que tú creas le quisieras pedir algo? Sí es una es una de esas cosas que me que me ayuden a a estar en el como en mi ser en general para poder apreciar todo como de verdad se está dando y no como mis pensamientos estaban viendo. Ok. A esto que te quieres pedir de apreciar y querer la abundancia en tu vida como es ¿a qué te vas a comprometer para que eso se lleve a cabo? Pues puede ser en en repetir o o escribir todo lo bueno que me está pasando igual. Ok. me dices escribir o repetir ¿qué es lo que te funciona a ti? ¿Las dos una u otra? No escribir escribir más escribir ok esto que vas a escribir a ver platícame cada cuándo lo vas a hacer ¿qué es lo que vas a escribir? Ahora cuando termine la sesión y todas las noches antes de acostarme pero por una semana ok voy a escribir escribir todo lo que lo que también es abundancia y yo no lo no lo no lo aprecio de la misma manera ok esto lo vas a escribir en una libreta lo escribes en tu celular en mi celular porque pongo los recordatorios ok entonces vamos va a comenzar que vas a vas a poner un recordatorio te aparece ese recordatorio cuando está ese recordatorio te vas a poner a escribir esto va a suceder en la noche y lo vas a hacer por una semana así es ¿sí? sí ok ¿hay alguna otra acción que quisieras tomar? no ¿no? no ok ¿te encuentras comprometido a honrar tu palabra? sí me encuentro comprometido super ¿tienes alguna declaración que te gustaría hacer el día de hoy? sí me gustó el yo soy yo soy yo soy ya está yo soy ya está es tuyo me encanta me encanta que te lo lleves ¿tienes alguna otra práctica que consideres te ayude a sumar con este compromiso y con esta petición que generaste hoy? sí medito todas las noches medito y hago ejercicio que igual me libera mucho las endorfinas y me siento en ese momento lo único que estoy concentrado es en hacer ejercicio y me me ayuda mucho a a a a dar ánimo sobre todo ok ok entonces la meditación en qué momento la haces es diario es diario es diario la haces diario si de 10 minutos a 15 minutos y la hago antes de acostarme genial antes de dormir ok y antes de dormir la haces sentado en una silla o la haces ya recostado en la cama la hago ya recostado en la cama ok yo te lo pregunto para que también te lo lleves así lo lleves así es ok y el ejercicio ese cada cuando lo haces 6 días 6 días a la semana y lo hago a a mediodía ajá 2 2 horas al día ok entonces esto entiendo que ya es una práctica que ya llevas y vas a continuar ¿cierto? ok esto lo haces en tu casa o sales a algún lugar a hacer este ejercicio salgo a un gimnasio ok perfecto en el gimnasio ajá en el gimnasio sí ¿tienes alguna nueva distinción algún nuevo conocimiento que te gustaría seguir aprendiendo sobre el tema que trataste hoy o ya te llevas algo nuevo que con eso ya estás con una distinción que hoy te funciona para ti la verdad me siento mucho más mucho más tranquilo aunque como es algo que estoy que llevo varias varias prácticas sé que porque me voy con mucho conocimiento sí pero a veces como que vuelvo vuelvo a caer en el en ese en estos pensamientos y es como como hasta que termine de entenderlo porque lo tengo muy muy claro aquí pero todavía no no se siente tan tan del corazón si estoy mucho más tranquilo pero no 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 lo no lo he abrazado como tal entonces pero yo sé que es un proceso que tengo que ir como poco a poco para para poder para poder porque a lo mejor es algo a lo que le he tenido mucho miedo y algo que está ahí mucho más mucho más tiempo pero cada cada vez que converso de esto es un paso más como a como a como a ese yo que que me ayuda excelente me encanta algo más que quisieras comentar de lo que te llevas de la sesión de hoy no me me gustó mucho además nunca había había pensado que el dinero era porque siempre tenía esto este concepto que te di nunca nunca lo había visto de esa manera y creo que desde ahí puedo empezar a tratarlo como lo que como lo que es dinero no un incúmulo de emociones y temores me encanta me encanta esa esa distinción también que te llevas de esta sesión y Santiago agradezco muchísimo tu valentía para estar hoy aquí y pues te invito también que si ya estás en contacto con algún estudiante que esté realizando sus prácticas que continúes si es de tu interés el seguir en este proceso este y pues bueno aquí estamos por parte del instituto les doy las gracias a todos los que se conectaron el día de hoy ya sea por Facebook o aquí directamente en el Zoom recuerden que también todas las personas que estén interesadas en recibir sesiones se pueden acercar al instituto solicitar información aquí directamente ya Fernando me está apoyando a colocar los teléfonos de contacto le pueden por favor escribir y con mucho gusto los contactamos con estudiantes que estén realizando sus prácticas y agradecemos su confianza para vivir estos procesos y Santiago espero estar en contacto contigo muchísimas gracias a todos y gracias gracias Fer te dejo los micrófonos por si hay algún tema que quisieras comentar ok ya lo vi el próximo live es el 14 de octubre el próximo MMK Lab que como ustedes saben nos estamos reuniendo los jueves donde un instructor de la escuela realiza una sesión en vivo de lo que es el proceso MMK entonces les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros y nos vemos el 14 de octubre 9 de la mañana tiempo de la ciudad de México y que tengan un lindo día o linda tarde muchas gracias excelente maravilloso Mario muchas gracias Reinaldo muchas gracias por tu confianza y por estar aquí en este MMK Lab aquí les dejo toda la información y los datos aquí está el whatsapp para que nos escriban si tienen alguna pregunta o duda con respecto de los programas del instituto MMK y también por si quieren ustedes recibir una sesión que nos contacten y con gusto pueden también recibir una sesión en vivo de parte de nuestro equipo MMK nos vemos el 14 de octubre a las 9 de la mañana hora México para una sesión más del proceso MMK les mando un saludo que estén muy bien hasta luego un saludo que no nos vemos en la sesión más de la sesión más de la sesión más